¡Hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, video en el cual vamos a continuar con la historia de God of War. No sé por qué siempre hago como movimientos acá bien locos con las manos, pero bueno, vamos a continuar con la historia de God of War 3. Nos habíamos quedado aquí después de recoger a Pandora, que la dejamos en donde están las cajas, en las cavernas. Nosotros bajamos aquí para deshacernos de esos tres jueces que están sostienen en la cadena. Nos hicimos aquí en otra prueba y todo eso, entonces el objetivo del día de hoy es destruir esas tres estatuas que sostienen en la cadena para ir después a la caja de Pandora con la niña Pandora para que abra la caja de Pandora. Algo así un poco enredoso, pero bueno, se supone que teníamos que entrar por aquel portal, así que creo que tenemos que pisar aquí. Y a ver qué sucede. Esos cristales que tienen en la nuca, las estatuas, son las que tenemos que... con los puños. Ah, mira, de hecho, esto también, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga para que se entretenga! ¡Desgraciades! Esos de las estatuas, ¿vieron cómo bajaron la de esto cuando ya estaba a punto de destruir eso? Ok, voy a llevar un poquito de magia. Voy a llevar para ir a Espartana, que me hubiera venido de maravilla ir a Espartana en... Ah, ni era de Espartana, era magia, o sea, hubiera agarrado vida y eso me iba a dar magia. Avísenme. Agarraron la cadena y la bajaron. Pero bueno, va al primero. ¿Qué desastre estamos haciendo en Grecia? Pobre de lo que le espera a los... Esta cadena no creo que me pueda subir, ¿verdad? No, ni siquiera puedo pasar. Pobre de lo que le espera a la mitología ahora nórdica de Odín, Thor y todo eso. Ok, interesante. Empezamos fuerte este capítulo, gente. Empezamos fuerte. Eh, eh, no corra. No corran, compas. Ah, sí va. ¿A dónde ibas con tu plan nostral? ¿La podré tirar al vacío? ¿En plan si la tiro hacia allá? Ay, no. También tiene como esa... Esa pared invisible. Pero bueno, es fácil de derrotar estas cosas. La primera vez sí que... Sí como que nos costó, pero ahorita ya... Ya no mucho. Y más con estos guantes, nada. Si es que no le damos la oportunidad de respirar. ¿Listo? Tremendo puñetazo que le dimos ahí. Bien. Esto de aquí ya lo leímos y no mal recuerdo que era lo que hablaba de las estatuas, los reyes. Minos, Seaco, Radamantis, juzgan el corazón de las almas que llegan al Hades. Dos, tres jueces, sí. Solo aquellos que consideren dignos entrarán en el paraíso de los Eliseos. O sea, sé yo. Aunque no. No creo que... Que después de derrotar a uno de los tres jueces me piense indigno. Ok. Va la tercera... La segunda estatua. Bien. Excelente. Fuera. Cracks. Crackens. Hola, bestia. Cracatúas. ¿A dónde, Crack? Ok. Uno partido a la mitad. Sin miedo al éxito. Fuera. Fuera. Perfecto. Y listo. Bien. Seguimos ahí avanzando a tope, gente. A tope de gama. ¿Dónde está el tercero? Aquí está la tercera estatua. Oh, no tiene cristal. Está súper escondido. ¡Nambre! Si ya lo estoy viendo allá abajo. Ok, vamos a quitarnos al de la lanza. Este molesto. Quizás se me quito primero a los otros para el de la lanza quitar el de la lanza y usarla contra él mismo. ¿Sabe? Rápido. Ok, ya escuché que vienen más... Más compis del de la lanza. No, corra, compa. ¡Y! Astutos, astutos. Salvando al más fuerte. No por mucho. Ok, mientras aturdimos a los otros, nos quitamos del medio a este. Bien. Bien, 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 bien. Listo. Tos. ¿Sigue vivo? No, este es otro. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué le estamos dando tremenda paliza a este loco? O él a nosotros, según se mire. Ok. A ver si con eso ya queda. Bien. Un clavado en la pared. Hay otros acá abajo. ¿Es en serio? No me digas que hay otros acá abajo. No, no. Creo que ya no. Como que escuché ruidos. Ok. Ahora sí. Crack. Tercer juez. Del Hades. Bien. Posible miniatura que no lo había pensado, pero ya tenemos libre la cadena. Gente, con esto ya podemos destruir esas cosas de allá. A ver si puedo... No, creo que no hay como un camino corto para eso. ¿Qué estará haciendo Pandora ya en el laberinto de Dalos? ¿Qué estará haciendo? Ok. Tengo que regresar por donde vine. Pues bueno. ¿Qué estará haciendo Pandora ya? ¿No le habrán aparecido hordas de enemigos? ¿Estará reflexionando de su vida? ¿Estará pensando en su padre, el traicionero Efesto? ¿Qué estará haciendo? Ok. Por aquí está el portal. Perfecto. Saltamos. Y avanzamos. Listo. Vamos. Lo más rápido que podamos. Me voy a hacer un speed round de aquí en adelante. Va la primera. Y después de esto supongo que va a ser como... Ojo. Lo sabe Kratos. Kratos. Deus sabe que he escapado. ¡Deprisa! ¡Puedo oírle! ¡Se acerca! Por favor, ayúdame, Kratos. ¡Corre! Efectivamente, lo que iba a decir es que... Después de la cadena nos íbamos a ir con las alas allá. Y estas partes están padres. ¡Ayúdame! Solamente el problema de esto es que... Los controles están invertidos, ¿ah? Oh, no sé ni cómo esquive eso. Voy. Voy, Pandora. Voy lo más rápido que puedo. ¡Déjala, Zeus! ¿Se viene batalla contra... Contra Zeus, gente? No creo que sea la batalla final, ¿no? Yo me acuerdo que este juego era cortito. Digo, son 10 horas o menos, incluso. A ver. ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Atenea! Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, Espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré... A donde pertenece. Muy bien, muy bien. Ah, la bestia. Voy a guardar ya que estamos aquí. Y... ¿Quién sabe qué le habrá dicho Atenea, eh? Y se supone que estaba diciendo que Zeus... Lo sabe y estaba gritando y no sé qué tanto. Entonces, ¿por qué gritaba si era Atenea? A lo mejor no conoce Atenea y pensó que era... ¿Era mala? Ah, no, no. Ah, no, no. Está medio extraño. ¿Lista, Pandora? Porque es hora de irnos a la batalla. Ah, tengo que subir. Y ella se va a seguir quedando aquí. Ok. ¿Verdad? Vamos para allá arriba. Ahorita regreso, Pandora. En... Cero coma. La cadena ya no hay quien la sostenga. O sea que ya podemos ir a donde estaban las musas. Para tocar el instrumento. Y seguir con lo nuestro. Las águilas aquí... De la América. Ok, no. Las águilas de Zeus. He estado leyendo, gente. Diversa información. Del siguiente God of War. Del Ragnarok. Y hay cosas muy locas. Desde que... O sea, todos conocemos la mitología nórdica. Sabemos que Atreus, al ser Loki. Y en la mitología nórdica, Loki es hermano... Adoptado de Thor. Entonces, una de las cosas es que dicen que... Que me parecería muy loco. Que Odín va a secuestrar a Atreus. Le va a ahorrar la memoria para que piense que es hermano de Thor. Se va a unir así con la mitología nórdica. Y Kratos obviamente va a desatar su ira y va a ir por Atreus. ¡Bua! Da locura, gente. Ya quiero que salga el siguiente God of War. Que obviamente lo vamos a traer aquí al canal. Y mientras en lo que sale, porque sale hasta el 2022. Podemos estar jugando el God of War 1. El God of War 2. Para recordar también infancia. Vamos saltando así. Bien. Creo que ya no vamos a tocar música con las musas de rayos. Me hubiera gustado. Listo. Hacemos esto. Sube la cadena. Sube la cadena. Se va destapando la caja de Pandora. La grandiosa caja que nos ayudó a vencer a Ares en su momento. Y que todavía esconde secretos. Espero que no salgan con una Kung Fu pandeada. De que... Está vacía. Como el rollo vacío. Y que al final nosotros somos lo que nuestra imagen nos reflejó. Algo así. A ver... Y creo que aquí, gente, es donde peleamos contra Zeus. No sé si sea la batalla ya final. Pero aquí... Es donde peleamos contra Zeus. ¡Ares! Ares! ¡Suscríbete! 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 ¡Allí está! ¡Ya la veo, Kratos! En la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. ¡Pandora! ¡No! Sabes por qué estoy aquí. Me has traído para hacer esto. Voy a encontrar otra manera. No, Kratos. No existe otra manera. ¡Déjame ir! ¡No, niña! Yo no soy una niña. ¡Me haces daño! ¡No! 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 ¡Kratos! ¡Sacorro! ¡Bájala, Zeus! Tu obsesión por esta... por esta cosa... está empezando a irritarme, hijo mío. ¡Suelta a la niña, Zeus! ¡No confundas este objeto, este engendro de Hefesto, con tu carne y con tu sangre! Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunios al Olimpo. ¡Fíjate bien en lo que has conseguido! Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Tiene mucho que ver con ella! ¡Suéltala! ¡Como desees! ¡Batalla épica, gente, contra Zeus! ¡Ah, la bestia! ¡No, brota! ¡Suéltame! ¿A dónde ibas? ¡No, hombre! Vamos a ponernos serios, gente. ¿A dónde ibas, crack? Tremenda paliza que le estamos dando. ¡Bestia, ven también! ¡Oh, lo bestia! ¡No sabe ni de dónde le está lloviendo! ¡Bestia! ¡Bestia! Hola bestia Es poderoso Es poderoso el viejito Y eso que le di tremenda paliza al inicio Y el de un golpe me baja toda la vida Ok, a ver voy a Mejorar los guantes y ya los tengo al máximo No puede ser Ok, vamos a concentrarnos Ok Ok Ok, ya cambio de movimiento Ok 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 He esperado este tiempo Con mucho tiempo Zeus Wow Que locura Que locura Que locura Con la espada del olimpo Crack Estas bañado en sangre ya Uy no, Crack Ok Ok No se leí como esquiveza Ok Tremenda paliza Ok No La bestia Lo bestia No 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 ¡Pandora! ¡Pandora, no! ¡Depenla, Kratos! ¡No dejes que entre en la llama! ¡Es para esto, para lo que estoy destinada! ¡Y tú lo sabes! ¡Por favor! ¡Calla! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! ¡No la escuches, Kratos! ¡Por una vez en tu penosa vida! ¡No falles! ¡No le falles como ya le fallaste a tu familia! ¡Pandora! Poder. Poder. Para matar a un Dios. ¿Vacía? Después de tanto buscar, después de tanto sacrificio, y al final solo has conseguido otro gran fracaso. ¡A la bestia, gente! ¡La Kung Fu pandearon! ¡Menuda Kung Fu pandeada! La caja está vacía. ¿Perdimos a Pandora? Y sí lo hubiéramos podido rescatar, pero Zeus, con ese comentario que hizo con nuestra penosa vida o algo así de la familia y no sé qué tanto, hizo enojar a Kratos y eso fue lo que provocó su ira. Ok, llevamos 24 minutos. Según yo, ya después de esto, ya debería de seguir el último capítulo, gente. Ahora sí la batalla final. Vamos a ver si podemos avanzar otro poquito más. O no sé si dejarlo por aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, vamos a guardar esto. Aquí, sobreescribir, perfecto. ¡Yale! También poco se dice de que Pandora, cuando la subimos de la caja, después de toda esa destrucción, no sé, dos cosas. No sé ni cómo sobrevivió. Estaba pálida y súper asustada. Oh, sí, gente, se viene batalla final contra Zeus. Pues, no sé, YOLO, si ya echándola. Guau, sí, vamos, vamos, YOLO. Hoy es el último capítulo de God of War, gente. Menudo caos. Menudo caos. Voy a tener mucho que hacer después de que te mate. Ven por mí, padre. Es hora de acabar con esto. Sí, hijo mío. Ya es la hora. Sí. Por fin llegó la hora. Espero que esta música no tenga copyright, gente. La verdad. Espero que esta música no tenga copyright. ¡Ojo! ¡Ojo que viene Gaia! ¡Gaia sigue viva! ¡El reinado del Olimpo ha terminado! ¡Gaia! ¿Sigues con vida? Mi mundo está sangrando por tu culpa. Yo jamás he pretendido matarte, Espartano. Pero no me dejas otra opción. Tu títere te ha fallado, Gaia. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! ¡El padre y el hijo morirán juntos! ¡Ojo gente que esto todavía no acaba! Y ya llevamos 26 minutos. Al final sí lo tuve que haber dejado. Al final sí lo tuve que haber dejado ahí. ¡Gaia! 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 Gracias por ver el video.